Ya el último día de estos cinco años. Mucho nadar, mucho nadar para llegar hasta acá, ¿viste? Así que aquí estamos contentos, la gente está bien contenta. A pesar de que hay Juego de Panamá, la gente vino y estamos... Honestamente yo estoy sorprendido porque eso significa... Ellos no vinieron por mí. Bien. Ellos vinieron para expresar el alivio, la felicidad de que entra un nuevo gobierno. Ok. En realidad no es que la gente está contenta porque se vaya, sino por el cambio, en realidad. De nuevo, la gente está contenta de que se vaya el odio, de que se vaya todo el rencor que él sembró, que se vaya la división que él causó, que se vaya el paro de la economía que causó con todas sus maldades porque en realidad él nunca entendió que él tenía que servir a un país. Es verdad. Nunca atacar a sus propios ciudadanos. Él era presidente de todo un país y jamás lo entendió. Varela, el pueblo primero. Hoy la gente que está aquí y los que vienen apenas se acabe el partido, le van a mandar ese mensaje. No serviste para nada. Varela. Te tienes que ir y no te queremos más nunca en ese lugar. Este realmente ha sido un desastre y yo espero que más nunca regrese a Panamá. O sea, un gobierno como este. Cinco años de destrucción. Tanto en la parte personal como en un país. O sea, hemos estado, tenemos un retraso ahora. La economía, tú has visto los índices del PIB, la economía, el crecimiento económico, el desempleo, todo. Sin vergüenza que son. Es verdad. Este gobierno ha sido un desastre y tú lo ves ahora. La gente está contenta de que se vaya este presidente porque ha sido un desastre para Panamá. Qué barbaridad, ¿no? Vamos a mejorar y mejorar en el próximo gobierno que inicia mañana. Yo estoy seguro que el nuevo presidente Nito Cortizo hará un excelente trabajo y ojalá que Panamá nuevamente se reactive porque no podemos esperar un día más. Varela. Ya yo estoy hasta aquí. Así es. No nada más eso, pero la calidad de vida de todos los panameños, no nada más yo, tú también y el resto del país, disminuyó. Entonces todos estamos esperando que un nuevo gobierno pueda mejorar las cosas en el país. Ok. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy. Estamos aquí el último día y hay que persinarse. No te vayas antes de que llegue la pizza. Ajú. Ah, ay, voy a comprar soda, hermano, dale, gracias. Saludos. Vamos a meterle, métanle un deseo en la lista de Ceba Varela, un deseo. A ver, ¿qué le desea a Varela? Ocupar la casa de... Ajá, ahí está el primer deseo. Ocupar la casa de Renacer son los deseos de la gente. Excelente. Otro deseo con pizza en la mano, yo te agarro la pizza. Agárrala la pizza, agárrala la pizza. Ojalá y no vuelvas. Más. Ahí está. Otro deseo, hermano, ahí, Varela, vamos a ver. Eh, espírese. El tercer deseo, atención, estamos en vivo y a todo color. Dice así. Un... retiro... lejos... de... Panamá. Un retiro lejos de Panamá. Vete... para... Se... Vete para China, vete para... Oye, oye, vete para China la... Ya se estaba asustada. Usted, póngase la mano en el corazón si le fue bien o mal. y escribas, denme acá el micrófono de Rekord Battle Full of Fresh, señores, en estos momentos el grande Full of Fresh, pegadísimo Devuelve la devuelve la plata de Panamá, ahí está, devuelve la plata que le vaya que vaya bien en otro lugar o sea que no lo queremos aquí por supuesto ¿Quién fue esta idea? Bueno, eso, la idea era diferente pero nuestra compañera nuestra pequeña compañera nuestra pequeña compañera me dijo no, ¿por qué no hacemos esto? bueno, vamos a hacerlo de esa manera o sea que la mujer hay que consentirla y tiene la razón, así que yo digo, la idea está muy buena muy interesante pero ¿cómo lo ves embotado? con un papel enrollado que fuera sí, porque no hay presupuesto la cosa está no hay presupuesto ¡qué mal! a ver, devuélveme devuelveme mi contrato ahora vamos a hablar con Nito dos horas después al fin de larga que te den cien veces lo que le diste que deseaste a Martinelli, papá ¿cómo está la gente? de mucha noche nos encontramos hoy 30 de junio en el parque Urraca o Urraca como usted le dé porque estamos aquí en este último día no está dando la despedida porque aquí nadie está despidiendo es para que se vaya rápido así que vamos a ver qué está sucediendo por ahí está Mirachi por ahí está la gente contenta aquí está la gente que siempre ve mucha noche una bulla la gente mucha noche y por ahí está Gianni está bien que traga una ciruguela pero nadie quiere para que sepa señor pollo jala machiri se nos va el hombre va a extrañarlo el último mensaje que le daba Adela allá hoy en su último mandato bueno adiós 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 que te vaya bien yo que te vi no hizo nada se le dio oportunidad pero que va el pueblo primero hay que ayudar al pueblo y esto no lo hizo Varela eres un pillo pura mentira puro maquillaje que es lo que ha hecho lo último me contaron que usted fue la que se dedicó puño y letra ¿cómo están? sí señor yo misma ¿cómo fue toda una tarde? no eso fue un momentito después aquí me acompañó mi amiga que llegó ya a mi casa ¿mi casa? mi casa le enseñé la canción y ahí entre las dos le hicimos unas cositas unos cambios ajustes ahí ajá exactamente para cuál es tamborito pero no importa falta un tamborcito claro que sí excelente una última palabra para el señor Varela que dieron tanta plata y no hizo nada ladrón bandido persecuidor 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 y dormilón y dormilón Varela es como a las personas que le dan un auto completo le quita el motor le quita la llanta lo deja en tuco eso es lo que ha hecho con el país la economía la ha dejado en el piso que barbaridad ¿no? señores y con ustedes la línea imaginaria de aquí para allá manda Varela Varela manda de aquí para allá hasta las 12 de la noche y nosotros mandamos y nosotros somos el pueblo de aquí para esperando al próximo gobierno así que bueno hay que esperar a las 12 para poder pasar para allá imagínense como manda hasta el último el hombre estuvo ahí apretando de aquí para allá manda Varela es bárbaro brother se larga se larga se larga por ti se va ¡Way!